7.22 de la mañana en información de alerta, dos menores resultaron lesionados tras un choque y volcaduras registrados en el boulevard Antonio Cárdenas, frente al 69 Batallón de Infantería. Fue la noche de este miércoles que Jesús Luján Mena se desplazaba en un auto compacto en compañía de sus hijos, Dylan de 3 años y Jennifer de 12, en un Hyundai. Se desplazaban con dirección de sur a norte, cuando al tratar de cambiar de carril, se impactaron por alcance contra una camioneta Ford, la cual era conducida por Raúl Santana Domínguez. Tras la colisión, el compacto volcó, siendo auxiliados en primera instancia padre e hijos por automovilistas que pasaban por el lugar, mismos que enderezaron la unidad. Los paramédicos atendieron a los menores para posteriormente trasladarlos con lesiones menores a un hospital. Finalmente, el probable responsable fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Participa una camioneta, una pick-up y un vehículo color blanco. Es un alcance, hay dos personas lesionadas, se las llevaron a la clínica 1. ¿En qué código van y qué va a pasar aquí? En amarillo, a una valoración. Vamos a consignar. Y tras el...